Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando con las búsquedas de los Microsoft Reward ya que me están llegando muchos mensajes en los vídeos diciéndome que las búsquedas ya no cuentan, que no van bien así que vamos a tratar un poco el tema, pero antes de nada deciros que en la aplicación de Xbox de PC tenemos una actualización como estáis viendo aquí abajo pone es hora de actualizar, le vamos a dar a instalar actualización y nos vamos a ir a la consola que allí se ve de forma más clara lo de las búsquedas, ya que cada vez que haces una búsqueda sale un más 3 vamos a ir para allá y lo vemos, una vez que estamos aquí ya en la consola vamos a ir aquí a la aplicación de Microsoft Bing que es donde yo normalmente suelo hacer las búsquedas, porque es donde voy más rápido y vamos a darle aquí a buscar en internet, ponemos cualquier cosa, por ejemplo esto, vamos a darle otro como habéis visto arriba ha salido un más 3, eso quiere decir que las búsquedas sí que van, ¿vale? ¿Qué pasa? que existe un tiempo de espera que tiene que pasar entre búsqueda y búsqueda como empecéis a hacer búsquedas seguidas no os va a contar ninguna, tenéis que dejar un tiempo de espera yo he calculado que de unos 7 segundos, ¿vale? vamos a realizar una búsqueda esta va a contar porque es la primera y ahora contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y volvemos a hacer otra búsqueda y como veis va sumando, contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como veis suman, ¿vale? por tanto las búsquedas sí que funcionan siguen funcionando pero han introducido un tiempo de espera entre búsqueda y búsqueda ¿qué pienso yo de si esto va a ser permanente o no? yo, para mí existe un 90% de probabilidad de que sí sea permanente y solo dejo un pequeño hilo de esperanza de un 10% de que no porque ya llevabais bastantes días diciéndome esto del tiempo de espera y a mí hasta el día de hoy no me ha parecido, ¿vale? por tanto dejo ese hilo de esperanza de que sea un fallo pero yo creo que no y os voy a explicar el por qué creo que ha venido para quedarse y es que, si recordáis, a mí me llegaban multitud de mensajes hace no mucho y estuvisteis bastante tiempo mandándome mensajes diciéndome que os habían restringido la cuenta temporalmente y el motivo que os daban es que no realizabais búsquedas de buena fe ¿vale? por tanto creo que ahí Microsoft ya estaba intentando combatir unos mecanismos que existen en los que se te hacen las búsquedas de forma automática ¿vale? existen ahí unas aplicaciones y tal que las usas y te hacen las búsquedas de forma automática creo que funciona así porque yo nunca he utilizado una porque sé que son motivos de baneo no digo que las personas que me mandaseis me mandasteis los mensajes en las que os habían restringido la cuenta temporalmente usaseis eso pero era signo de que Microsoft ya estaba intentando combatir ese tipo de aplicaciones o lo que sea ¿vale? que realizan las formas automáticas y yo creo que la forma que ha visto mejor de hacerlo o estará probando es esta la de introducir un tiempo de espera entre búsqueda y búsqueda de 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 la verdad que esto es un peñazo muy grande yo no sé si la seguiré haciendo ¿no? recordad que se viene el puzzle con los cambios que van a introducir y el puzzle necesitará unas 3 o 5 búsquedas para activar la pestañita por lo tanto ahí nos vamos a ver obligados los que tengáis el puzzle porque yo en la mayoría no lo tengo el puzzle y hay muchas personas que no lo tienen pero los que tengáis el puzzle vais a estar obligados a realizar como mínimo 3 o 5 búsquedas por ahí andarán ¿vale? no lo sé hasta que no lo activen ya lo veremos y por ahí esas búsquedas van a ser obligatorias luego también tenéis que recordar que son 150 puntos al día porque son 90 puntos de búsquedas en el PC y 60 en el móvil por lo tanto son 150 al día que al mes si lo multiplicamos por 30 son 4.500 puntos al mes son una cantidad de puntos muy grande ¿vale? pero ya os digo es que es un peñazo es que tenéis que estar mira ahora hacemos una suma al más 3 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nuevamente búsqueda como empecéis a hacer así vais a observar que no se suman ¿vale? pero que no se suma ninguna ya pueden pasar 20 segundos aquí haciendo búsquedas de estas que es un peñazo que no suma ¿vale? tenéis que dejar 7 segundos bueno yo he calculado 7 dejad 8 para asegurar si tenéis un reloj de estos que podéis poner que os pite cada cierto tiempo pues ponéis unos 8 segundos ahí que vaya pitando y realizáis búsquedas yo personalmente no sé lo que haré no sé si haré las búsquedas si tengo algún día mucho tiempo quizá haga la búsqueda en mi perfil principal ya según si tengo el puzzle o no lo tengo haré las 5 búsquedas o 3 son las que pide el puzzle y demás de todas formas tampoco sabemos a ciencia cierta si esto ha venido para quedarse mi suposición es que sí por el motivo que os he dicho antes por el motivo de que antes restringieron temporalmente a muchos usuarios lo de los redwares por el motivo de las búsquedas de buena fe así que así está la cosa vamos a ir ahora de nuevo al PC para ver que se ha actualizado o se han introducido algo nuevo en la aplicación vamos allá estamos aquí otra vez en el PC y sale aquí novedades la versión esta rendimiento de estabilidad se han mejorado unas cosas en cuanto a rendimiento modo compacto el modo compacto la barra lateral se contraerá en iconos que le proporcionará más espacio para examinar el contenido instalación e inicio del juego hemos realizado algunos cambios importantes aunque no tan visibles vale esto para mejorar la experiencia de instalación inicio y actualización del juego además si alguna vez tienes problemas para instalar o iniciar sus juegos puede usar la herramienta de reparación de servicios de juegos beta del menú soporte técnico vale actualización de notificaciones ahora puedes elegir mostrar solo las notificaciones no leídas en la lista desplegable lo que facilita centrarse en las novedades también hemos realizado algunos cambios de estilo vale pulido de aplicaciones vale no hay nada así muy reseñable esto lo han cambiado porque esto antes salía aquí abajo activa el modo compacto vale no quiero ver vamos a ir a lo de las recompensas a ver si han añadido algo pero no lo creo esto han cambiado un poco el aspecto pero vamos las recompensas siguen siendo las mismas por lo tanto todavía no tenemos novedades en cuanto a las recompensas y en lo de las búsquedas pues ya os digo el tema está así que si funcionan pero hay que dejar un tiempo de espera entre búsqueda y búsqueda y habrá que esperar a que se realicen los cambios que se avecina no sé si esta semana o la que viene y ver si si han venido para quedarse o no así que nada esto es todo espero que os sirva y os saque de dudas y nos vemos en próximos vídeos